Bien, vamos con Adrián Pérez a iniciarnos nuevamente desde Trujillo, también con más información. Adrián, buenas tardes. Gracias por el pase, me encuentro en la intersección de Gamarra y Bolívar en el centro histórico de Trujillo. Hace cuatro días aquí había un semáforo en la parte de atrás, sin embargo, hoy vemos que ha desaparecido. Para los ciudadanos, los conductores, los transeúntes y también los comerciantes, esto ha causado gran sorpresa porque tan solo hace unos cuatro días estaba este semáforo acá y como vemos ahora, solamente ha quedado la base y están los cables también, sin embargo, este dispositivo de señalización no ha sido repuesto ya han pasado cuatro días. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esa cámara de seguridad que le pertenece a mercaderes ha podido captar el momento en el que un vehículo se traslada por esta zona e impacta con esta señalización a las 5 y 34 de la mañana del último viernes. Se han llevado este semáforo y hasta el momento no ha sido repuesto en esta zona. Estamos en pleno centro histórico de Trujillo. ¿Cómo está? En esta zona antes había un semáforo y ahora ha desaparecido. Sí, no sé, dice que ha habido un choque de Conoco, pero también me ha sorprendido. Usted como ciudadana que pasa por esta zona, ¿cuál es el pedido de las autoridades? ¿Para la zona? Lógicamente ya deben ponerse más o menos porque es una zona bien concurrida, ¿no? El viernes ha sido este accidente, el viernes ya está ahora nada. Sí, porque lamentablemente así están a veces las autoridades se duermen. ¿Usted al pasar por esta zona se siente tranquila, se siente segura o no? Por esta zona sí, no siento ninguna intranquilidad. Es bien concurrida, hay policías, estoy viendo que hay más policías también, hay más seguridad. Sí, sí, sí. Pero que lo pongan ya una vez. Ah, no, el semáforo es indudablemente que es necesario. Ya nos hemos acostumbrado. Ángela. Muchas gracias, señora Ángela. Bien, ahí vemos todavía el semáforo. No ha sido repuesto. Sin embargo, lo que sí hay que resaltar es que hay presencia policial desde que hemos llegado a esta zona. Vemos a los efectivos de la unidad de tránsito. Hace un momento también estuvo presente el escuadrón verde de la policía y es la única alternativa. La policía tiene que venir a esta zona, tiene que ayudar a agilizar el tránsito porque hay que recordar que estamos en el centro de Trujillo. En esta zona hay muchos vehículos, visitantes que vienen de otros lugares se topan con esta sorpresa realmente triste. Pero ya esperamos que lo más pronto las autoridades puedan reponer este semáforo. Mientras tanto, la policía ya está realizando esta labor. Es la información que tenemos en vivo a esta hora de la tarde. Vamos a regresar a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.